El intérprete de Adiós Amor comentó que tomó la decisión de casarse joven por una sencilla razón, busca su felicidad y ésta está en la familia y en encontrar la paz, algo que no se compara con el dinero ni con nada. Pero sobre todo porque logró una conexión muy especial con Belinda, a quien conoció durante las grabaciones de La Voz México, donde ambos estaban como coach. Fue un momento inolvidable, tengo el video pero creo que nunca va a salir a la luz, porque le digo te quieres casar conmigo llorando, nos abrazamos, nos dijimos muchas cosas y fue como una mirada cuando haces clic y todo engancha, se sintió como un enlace, fue algo muy bonito.